¡Hola botineros! ¿Cómo están? Ángel Di María sintió un pinchazo y pidió el cambio a los 23 del primer tiempo y encendió las alarmas ya que temen que sea un desgarro. Encima, su equipo, Juventus, cayó 2-0 frente al Maccabi y Aifa y se complica su clasificación a octavo de final de Champions. Este miércoles se vienen otros buenos encuentros de la UEFA Champions League, pero van a jugar varios a la misma hora. Y si no tenés forma de verlos a todos juntos o vas a estar en el trabajo, te recomiendo descargarte gratis la app de OneFootball para seguir el minuto a minuto de los encuentros. A primera hora, por ejemplo, en simultáneo van a jugar el Atlético Madrid de Simeone y también el Napoli de Simeone, pero me refiero al hijo. Y más tarde juegan a las 4 de la tarde el Tottenham del CUTI, el Bayern Múnich, el Barcelona ante el Milan, el Leverkusen y el Porto, además del Liverpool y el Marsella. Una vez instalada la app, lo que tenés que hacer es activar la campanita de notificaciones para recibir todo lo que está pasando. El link para descargarte gratis OneFootball está fijado en comentarios o usa el código QR que aparece en pantalla. El PSG, sin Lionel Messi que lo miró desde el palco, igualó 1-1 frente al Benfica Dota Mendy y Enzo Fernández que jugaron desde la red. Según la información del diario Sport de España, Barcelona tiene intenciones de contratar a Enzo Fernández la próxima temporada. Scouting del club catalán ya habrían enviado muy buenos informes del mediocampista argentino y ahora se sumarían al interés del Liverpool por el ex-River. Su cláusula de salida de Benfica es de 120 millones de euros y el millonario está a la expectativa ya que se quedó con el 25% del pase. Pospartido, Messi se sacó una foto con gente famosa, entre ellos el ex-entrenador de Boca Sebastián Bataglia, quien estuvo presenciando el duelo. Así como cuando ocurrió la foto con Román, los hinchas aneises se ilusionaron. ¿Es un guiño a Boca? Con Acuña y la Mela como titulares y con el ingreso de Gonzalo Montiel en el complemento, el Sevilla de George Sampaoli igualó 1-1 frente al Borussia Dortmund y todavía sigue sin ganar en fase de grupos. El conjunto andaluz quedó a 5 puntos de la segunda posición con 6 en juego y ya empiezan a apuntar a la Europa League. Mundo Deportivo confirmó que Juventus y Milan están interesados en contar con Depol a partir de 2023, adquiriéndolo en la abertura del mercado luego de la Copa del Mundo. Tanto Allegri como Pioli valoran las cualidades futbolísticas del argentino y creen que sería un buen refuerzo para las medulares de sus respectivos equipos, expresó el medio español. Paulo Dybala no se pudo realizar los estudios para determinar bien los resultados. El argentino estará en la prelista para el Mundial y lo esperarían hasta último momento. Néstor Ortigosa fue condenado a dos años de prisión condicional ya que se provoca en el año 2015 amenazó con un arma a un empleado de San Lorenzo. No irá preso y seguirá jugando, pero casi. Marcelo Gallardo dio a conocer la lista de convocados para recibir a Platense este miércoles en el Monumental. En la misma se encuentran Lucas Beltrán y Santiago Simón, quienes ya están recuperados y también aparece Enzo Pérez, que arrastra una molestia en su tobillo. En las últimas horas se hizo viral un video de la hija de Nicolás de la Cruz cantando una canción de River y el Tano Santarciero, periodista que cubre a River, publicó un tuit en sus redes sociales contra el jugador y lo hizo de forma despectiva, cosa que no gustó para nada a los hinchas del millonario, ni tampoco al jugador, que se tomó su tiempo para responderle. Raro el video de la nena de Chocolatín, ¿no? Como queriéndose ganar a la gente de River. La mejor manera es no yéndose libre. Consejo, expresó el intento de periodista. Y el uruguayo no se quedó callado y le dijo esto. Hola querido, soy Nicolás para tu info, no Chocolatín. Y mucho respeto para generar algo con el video de mi hija. Somos una familia agradecida y mi nena expresa lo que siente. Te mando un abrazo. El presidente de Belgrano, Luis Fartime, tiene intenciones de repatriar a Matías Suárez de cara a la próxima temporada. El delantero tiene contrato con River hasta diciembre de 2023, pero no vería con malos ojos retomar al club cordobés, más allá de que su salida no fue de las mejores. Sebastián Villa dejó atrás la ruptura de los meniscos y entrena a la par de sus compañeros. El colombiano le pidió al cuerpo técnico de Boca que lo tengan en cuenta para el próximo fin de semana, cuando el Zenei se visita a Newells en Rosario. Y con la vuelta de Marcos Rojo y con Medina por Paul Fernández, el negro y barra para un once pensando en Sarmiento. Rossi, Advíncula, Zambrano, Rojo y Fabra, Medina, Varela, Oscar Romero, Pallero, Vázquez y Benedetto. Langoni no practicó por fiebre y lo esperarán hasta último momento. Si no llega, se viene el doble 9. Alejandro Fantino llenó de elogios a Luca Langoni y lo comparó con una estrella actual. Ese mini skate en el que Duende Verde va patinando, va haciendo slalom, es exactamente igual al nuevo Duende Verde que es Langoni. No, no, olvídate. Langoni es 7 veces Villa. Langoni es el Vinicius Junior de Boca. La Conmebol confirmó un importante cambio respecto al VAR en los torneos internacionales que se estaba esperando hace rato. La tecnología, a partir de la temporada 2023, estaba presente en la fase de grupos tanto de la Libertadores como de la Sudamericana. El mago Capria, manager de Racing, se refirió a las declaraciones de Enzo Copetti sobre salir campeones. Lo de Copetti es un deseo. Yo no tengo la bola de cristal. Todos deseamos el campeonato. Primero porque lo merece el equipo. Hoy tengo la esperanza de que podamos conseguirlo. Es de la TCC, silloin du ZFgel, es el enemigo de la triste. Tienes que os, por el partido de 是la. ¡Gracias! Gracias por ver el video.